Hola chicos, ¿cómo andan? ¿Cómo les ha ido adaptando sus negocios a la nueva realidad? Cuéntame. Hola Gia, ¿cómo estás? Muy bien. Justamente estoy preparando un kit de materiales para enviarle a una alumna de clases virtuales de tejido. Y por aquí estamos innovando con el tema virtual. Bye. Yo aquí buscando tendencias para diseñar la nueva colección y venderla por internet. Y yo estoy tomando fotos que tenía de mis productos para la feria para hacer un catálogo en WhatsApp. ¡Súper! Si quieren profundizar más sobre el tema, los invito a la charla adaptando mi negocio a la nueva realidad. ¡Los espero!